Las guerras son unas de las mayores carnicerías humanas. De todos es sabido la cantidad de cadáveres que quedan yaciendo en los campos de batalla. Un ejemplo de esto fueron las guerras napoleónicas, en las cuales perecieron alrededor de 2,5 a 6 millones de personas. Dentro de estas guerras es de vital importancia, la batalla de Waterloo, en ella perecieron unos 60 mil franceses y unos 55 mil de la coalición aliada. Todos estos cadáveres yacían en la tierra o en la nieve y había todo un procedimiento para limpiar el campo de batalla de los despojos humanos. Después que finalizaban las batallas, venían los llamados carroñeros, con alicates a revisar las dentaduras de los fallecidos, con el objetivo de poder encontrar dientes de oro. La demanda de dientes era colosal y se empezaron a remover los dientes normales de los cadáveres, sobre todo de los más jóvenes. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, entre los ricos, el consumo de azúcar iba en aumento y los primeros intentos de blanqueamiento dental, con soluciones ácidas, desgastaron el esmalte. Esto hizo que aumentaran las extracciones molares y por consiguiente hubiera un auge de las dentaduras postizas hechas con dientes humanos en Europa, llamados los dientes de Waterloo. En 1815, la odontología, tal como la conocemos hoy, estaba en su infancia, y las bocas de los ricos estaban podridas. Así que tomaron dientes para sus dentaduras postizas de los cuerpos de decenas de miles de soldados muertos en el campo de batalla de Waterloo. Hay evidencia que ya desde los años anteriores a la batalla de Waterloo, los primeros dentistas colocaron dientes humanos en las dentaduras postizas. Sobre todo se extraían los dientes. Menos comunes eran las muelas, porque habrían sido más difíciles de extraer. En la década de 1780, una dentadura postiza de marfil con dientes humanos podía costar más de 100 libras esterlinas. Sin dientes humanos era más barato, pero todavía estaba fuera del alcance financiero de la mayoría de la gente. A mediados del siglo XIX, disminuyó el uso de dientes humanos en prótesis dentales. En parte debido a la ley de anatomía de 1832 que reguló los movimientos de cadáveres humanos. Todo sobre historia y cultura universal. Lo invito a suscribirse al canal y a compartir los vídeos. Muchas gracias. Gracias.